Día 3730 en Los Santos, por fin llega el momento de decir adiós. Y no me malinterpretéis, Los Santos es una buena ciudad para vivir, quitando las motos voladoras con super armas que han invadido los cielos, los hackers que han tomado las calles, la inflación sin precedentes de la economía y la caída en picado de los DLCs, pero ni todo eso puede arruinar del todo el encanto tan especial que tiene la mítica ciudad de Los Santos con sus 15 kilometrazos de campo sin usar y sin aprovechar del todo por los jugadores porque alguien ahí arriba decidió de última hora quitar los caballos en el juego, haciendo que muchos jugadores ni siquiera se conozcan todas las zonas del... Momento, ¿desde cuándo hay un lado aquí? En unos pocos días veremos por primera vez nuestro próximo destino, nuestro próximo hogar, la versión actualizada de la ciudad de Vice City, la cual solo conocemos por el universo HD y 2D, en unos mapas que actualmente son ridículamente diminutos para lo que tenemos a día de hoy. Y sí, he dicho primera vez y es totalmente erróneo porque desgraciadamente un tipo con falta de atención en su casa decidió hackear Rostar el año pasado para mostrarnos la mitad del juego. Y es por eso que hoy en día conocemos algunas de las ubicaciones más interesantes que podremos encontrar en GTA VI. Y algunas muy interesantes son los edificios porque esos clips filtrados se pueden ver en muchas partes de la ciudad y los fans más detallistas y con más tiempo libre han analizado cada píxel para interpretar los edificios de la ciudad de GTA VI, ya que al estar inspirada en Miami, la mayoría de los edificios son parodias de edificios reales, por lo que si en un plano de las filtraciones se puede ver un edificio al fondo y se descubre que otro con la misma forma se encuentra en la realidad y es por ejemplo una comisaría, hay bastantes opciones de que esa sea la comisaría del juego. Y digo esto porque justo el primer edificio es la comisaría. Una de ellas imagino, la cual se trata del departamento de policía de Miami en la pequeña Habana. El edificio real es este y obviamente el del videojuego no puedo ponerlo porque me metería en un lío y unos señores con traje y gorras de Teichu entrarían a mi casa a pegarme una paliza. Y no quiero que vuelva a pasar. Pero en cualquier caso ya os puedo confirmar que la estructura es exactamente igual a la que estáis viendo en la realidad, porque Rockstar se ha inspirado bastante en su arquitectura, vamos que la ha copiado directamente. El cartel de la comisaría luciría en esta pared con varias líneas que no se alcanzan a leer demasiado bien en el video. El letrero en el muro también aparece, al igual que las banderas, aunque sustituidas por la de Estados Unidos, Canadá y México. A primera vista la comisaría no parece ser accesible, ya que sus cristales tanto en las puertas como en las ventanas son muy oscuros. Otro edificio muy interesante es este de aquí, ya que en su clip filtrado tiene un interior a pesar de ser igualmente del año 2021. Pero este edificio ya tenía interior entonces. Y eso quiere decir que o alguien ha trabajado más horas de las que les correspondía, por favor Rockstar dime que no, o que es un edificio importante en la trama. Y os sorprenderá, pero tengo la respuesta exacta a esto. Y sí, es la segunda. Lo que es una muy buena noticia porque quiere decir que nadie fue explotado para crear este interior antes de tiempo. Creo. Este edificio se trata nada más y nada menos que del apartamento o uno de los apartamentos de Jason y Lucía. Una de nuestras casas o pisos francos que tendremos en el juego. En uno de los clips ya del año 2022 podemos ver a Jason en un interior de un pequeño apartamento muy desordenado y con todo tirado por el suelo. Y por las coordenadas del código que se muestra en pantalla se ha podido saber que es exactamente la misma zona. Lo que por otra parte quiere decir que el interior estará bien implementado en el edificio, y no como pasa en otras ocasiones que hacen un TP a un interior que se encuentra debajo del mapa en una zona completamente distinta. Llegamos a la tienda de zapatos, que no vende zapatos o al menos no sin una persona adentro. J de Corazones o Jack of Hearth será el nombre del club en el juego. Inspirado en el King of Diamond es el nombre original en la realidad de este club de Miami que tiene una curiosa historia detrás. Ya que quebró en 2019 pero lo reabrieron en 2020 en una nueva ubicación. Dato que sé por un amigo por supuesto. Según lo visto en las filtraciones, el club en el que se ha inspirado GTA 6 es mucho más parecido a la ubicación antigua. Para terminar con la tienda de zapatos, el logo real del Rey de Diamantes de Miami será muy muy parecido al logo que veremos, o al menos al logo que a día de hoy hemos podido ver en los vídeos filtrados que transcurren en este club. La estación del Metro Mover es uno de los clics más famosos de todos los que se filtraron, ya que llama mucho la atención ver este metro autónomo en el juego. Además la estación está bastante alta, como una especie de edificio en la que entra el tren. Ya que su recorrido es elevado, algo que se agradece después de venir del metro subterráneo de Los Santos, que al final el hecho de que fuera subterráneo creo que le quitó mucho protagonismo en la ciudad. De hecho alguna vez en algún vídeo he mencionado el metro de GTA 5 y he leído en algún comentario gente que ni sabía que GTA 5 tenía metro. Este tipo de metro elevado seguro que dará bastantes más posibilidades sobre todo en el PvP del modo online. Cuando tres chavales que no sumen ni 10 años entre todos se te suban al techo del tren para darte un headshot desde 3 kilómetros de distancia y luego te griten por el micro. La magia de GTA Online. La estación filtrada es enorme y cuenta con escaleras mecánicas para acceder más fácilmente. Si se basa fielmente a la realidad, este metro servirá simplemente para recorrer el centro de la ciudad. El estadio también hace aparición en los clips filtrados, el Loan Depot Park de Miami, que es exactamente el estadio en el que estará basado. Podemos verlo en un clip también bastante famoso y además es el clip más reciente por fecha. Es decir, la imagen más reciente y de mayor calidad que tenemos sobre GTA 6 es exactamente de este clip de septiembre de 2022. Que si habéis visto los vídeos, seguro que os sonará el vídeo donde Lucía lleva un vestido negro, está en mitad de una calle y el empleado que grabó está moviendo el personaje bruscamente hacia los lados, probablemente probando alguna física de la ropa. El caso es que en el borde izquierdo de la pantalla en este vídeo, podíamos ver exactamente las columnas tan características de este estadio tan moderno. El cual ahora podemos confirmar su presencia en la Vice City del próximo GTA. El estadio de tenis, Grandom Park, también puede verse entre los vídeos filtrados. De igual forma que en el anterior, únicamente se puede observar sus gradas en un borde de la pantalla. Pero por supuesto, su característica forma y sus gradas verdes han sido suficiente para que el público desenmascare este estadio en el juego. Y también el Margaret Pace Park, un enorme parque en el centro de Miami junto al paseo marítimo, con parques, pistas de tenis, pistas de boli y amplias zonas verdes por donde la gente pasea al perro tranquilamente mientras esperan no ser asesinados en un tiroteo hoy. Vamos, igual que será en GTA 6. Probablemente esta zona tenga la misma utilidad que esta otra de GTA 5, siendo una zona natural de recreo, aunque algo más verde. Al igual que el anfiteatro, en GTA 5 tenemos dos. En Vice City no sé cuántos habrá, pero uno seguro. Es el Vice Front Park, filtrando en un vídeo de las versiones más primitivas de 2021, donde veremos testear las físicas al pisar las sillas con Jason directamente en el propio anfiteatro. Y por supuesto hay una gran cantidad de edificios filtrados porque salen de fondo en los clips, rascacielos que se ven desde lejos y que los relacionan directamente con sus idénticos en la realidad, pero que son demasiados y tampoco merece la pena dedicarles tiempo a cada uno de ellos. Así que habiendo visto los edificios más importantes, ahora pasaremos con las zonas confirmadas del mapa. Porque hay que aclarar que esto no es Vice City del universo 3D, que más de uno tuve que leer en su día quejarse porque Vice City era un mapa demasiado pequeño para un GTA actual. Es uno de los comentarios más absurdos que he tenido que leer en vídeos de GTA 6 porque Miami es jodidamente enorme. Pero es que además las afueras y los pueblos cercanos también estarán representados en el juego. Esta zona del mapa es de mis favoritas, conocida como los Cayos de Florida en la realidad, se trata de un archipiélago de unas 1700 islas que estará finalmente representado en el juego. Por supuesto con algunas menos islas, no creo que sean 1700, pero con el mismo concepto de islas que están unidas con una carretera que cruzará el océano para unir todos los puntos de tierra. El mapa que veis en pantalla es la primera versión que se ha podido sacar del mapa usando los planos más abiertos de las filtraciones. Seguro que pensarás que no tiene por qué ser fiel y tienes toda la razón del mundo. Pero solo déjame mostrarte como era el mapa de GTA 5 que los fans crearon en su día únicamente con los planos que pudieron ver en su primer trailer. Un mapa que se acercó bastante a la realidad y que dio en el clavo con muchas de las zonas. Pero sobre todo lo más importante es la disposición de las cosas. En GTA 5 no sé cómo pero se sabía dónde se encontraban los pueblos, el lago, las montañas y algunas carreteras más importantes. Además de la ciudad, por supuesto. Y esa organización se mantuvo casi desde los primeros conceptos que recrearon los fans. Pues visto así, este mapa de Vice City es exactamente lo mismo. Estamos ante uno de los primeros conceptos por los que esos bordes naranjas de su contorno son completa especulación. Y probablemente serán completamente distintos, al igual que los cuadros con el verde más intenso que es básicamente falta de información. Aunque estoy seguro que la organización sí será bastante fiel a lo que estamos viendo. Con el gran lago León irá al noroeste de la gran ciudad de Vice City. Otro mucho más pequeño en el sur, al oeste de la ciudad y muy cerca del aeropuerto situado en la zona oeste de la ciudad. Un pueblo estilo Paleto Bay en la parte oeste con una cárcere en sus afueras. Y otro en el sur justo antes de salir a la carretera mencionada antes que unirá los callos de Florida. Por supuesto, las zonas verdes no se tratan únicamente de paraje vacío como en GTA V. Sino más bien de falta de información. Porque aunque por supuesto habrá zonas completamente alejadas de la civilización. El juego debería de contar con más terreno urbanizado que GTA V. Ya que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo este mapa. La gran cantidad de terreno no tan aprovechado y más difícil de explorar. Por lo que no os alarméis si lo que es la parte grande de la ciudad de Vice City no está demasiado representada en el mapa. Ya que gran parte de esta zona con un verde más claro es como se especula que será la ciudad de grande. Al igual que esta otra zona de arriba donde igualmente falta información de alguna ciudad mediana. En cualquier caso la información que tenemos ahora mismo sobre el mapa es bastante baja. Y si nos ceñimos solo a lo conocido, el mapa quedaría así. Con un gran vacío en blanco de información entre sus cuadros. Estas son las ubicaciones conocidas del nuevo mapa hasta antes del trailer. Por supuesto el mapa que os acabo de mostrar seguro que será actualizado tras el estreno del primer trailer en los próximos días. Y poco a poco al igual que ocurrió con el de GTA V se irá apareciendo más y más al resultado final. Por supuesto el martes estaré en directo esperando el trailer y viéndolo con todos vosotros en este canal. En pocos días podremos conocer muchas de estas ubicaciones que os he mencionado en el vídeo de hoy de la mano de Rockstar. Tendremos imágenes completas y ya por fin echar un primer vistazo al nuevo mundo en Vice City.